Hola, mi nombre es Andrés Mejía Rojas, soy asistente artístico en Fiberacademy. Para nosotros es un gusto estar en el municipio de Urraba de manera presencial. Desde el año 2020 venimos trabajando con los chicos de la banda sinfónica del municipio de manera virtual. Afortunadamente gracias a la pandemia venimos desarrollando clases virtuales individuales con los chicos. También hicimos una serie de talleres grupales con algunos de ellos. En la tarde del día de hoy tuvimos un encuentro con los mentores Fiberacademy donde los chicos tuvieron una jornada de capacitaciones de clases y en la tarde tuvimos un conversatorio con ellos contándoles experiencias, motivándolos, inspirándolos y bueno, agradecerles a la alcaldía, a la administración municipal, a todas las personas que están detrás de este magnífico proyecto. Agradecerles por la invitación, la hospitalidad y esperamos vernos pronto. Estamos muy contentos de haber podido realizar este primer encuentro presencial con Iberacademy, con el quinteto de bronces, con el quinteto de maderas y unirlo con nuestra banda sinfónica. Digamos que es un momento que nos llena de esperanza toda vez que ya tenemos público y ya estamos presencial haciendo estos talleres y sentimos un apoyo enorme tanto de la administración municipal, del director de cultura, Hermann Ibarra, como de Iberacademy. Este ojalá sea el primero de muchos encuentros que podamos tener en el municipio y así lindar a la comunidad urraeña conciertos de esta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video